Gracias. 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 Erika Velázquez Gutiérrez. El registro que comenzó desde las 3 de la tarde finalizará en cuestión de 3 minutos, es decir, a las 4, y con ello, bueno, estaremos sabiendo cuántas fueron las planillas que procedieron a cumplir los debidos requisitos hacia algunos instantes. Antes también veíamos cómo se inscribió Sara Arrocha, precisamente, con Frine Azuara, diputada federal, y que ya daban un mensaje precisamente a toda la militancia del tricolor. Están revisando uno a uno los respectivos papeles, los originales, las copias, dando fe a ilegalidad a los documentos para que no haya ningún impedimento en el registro. Gracias. Para definir quién será el nuevo presidente o presidenta del Comité Electivo Estatal del PRI en San Luis Potosí. Gracias. 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 Bueno, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero acaban de confirmar que ya dieron las 4 de la tarde y estará realizándose el cierre precisamente de los registros, avalando únicamente la documentación que falta en esta fórmula de Edmundo Torrescano y Erika Velasquez, ya no se reciban más registros para la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. 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 Bueno, ahí estamos viendo el registro de Edmundo Torrescano y Erika Velasquez en esta última fórmula para definir al Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí hace algunos instantes fue Sara Rocha en fórmula con Frine Azuara, quienes también llevaron el registro, un poco más de gente a la que se registraba hace algunos instantes y ahora desafortunadamente pues se ha vaciado un poco la sala, todo muy callado, la verdad parece hasta cierto punto un funeral, más que un proceso electoral, todos estamos murmurando, empezando por nosotros los compañeros de los medios de comunicación y en unos instantes más estaremos intentando platicar con Edmundo Torrescano sobre cómo o cuál sería el objetivo para renovar al partido tricolor. Estamos escuchando la distancia que están palomeando precisamente los documentos que ya fueron avalados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete las personas que están en sillas digamos de público en general, algunos compañeros de los medios de comunicación, gente de aquí del staff, gente operativa, la que también está al pendiente de que todo marcha en tiempo y forma. De verdad que mucho silencio cuando se recordará que en los años anteriores normalmente era fiesta, el garabía, ahora parece todo, todo lo contrario. Ya les pasan los documentos precisamente para… completar la firma. Gracias. 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 Gracias.